¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? 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 Yo te diré que esa mujer se ha perdido. Si te dice de nuevo, entonces te daré un golpe. Si te daré un golpe, entonces te daré un golpe. Pero si esa mujer se ha perdido. Si esa mujer se ha perdido, entonces entonces... ¿Dónde está la gara? Esa es su crown. Que estaba en mi carro. ¿Ese hombre está ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está la mujer? ¡Dale! ¡Va! 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 ¿Va! ¿Va! ¿Qué pasa? ¿Va! ¡Mamie no está en casa! ¡Va! ¡Va! es Mi casa está cerca de 5 minutos. ¿Puedo me dejar de ahí, señor? No hay nada. No hay nada. Mi mamá no quiere estar aquí, y yo no quiero vivir con el cabal. Sir, por favor, ¿Puedo me dejar de a otra casa? Ok. Vamos a ir. Good evening, ma'am. Good evening and welcome. No, no. Ok, vamos a ir. Gracias. ¿Puedo? No hay problema, como no. ¿Puedo? 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 Sí. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿¡Le Perú?! ¿ ¿En serio? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puede loco? ¿Puedo? 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 No, no, no. Solo quiero preguntar si. Es lo que ha hecho en el nombre de las manos de la mano. Es un ejemplo de la mano. ¿Ea qué es? ¿Por qué te preguntaste? Bueno, te sentí bien. ¿Dónde está el nombre? No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, sí. ¿Puedes escucharte? Me llegué a Coricón Road. ¿Tú también? Sí, sí. Ahora llegué. ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde está el lugar? Antes de llegar a la calle de la estaciona. Lleguemos a la segunda parte. En la parte de ella, yo te voy a encontrar. ¿Ok? Sí, señor. Ahora le voy a preguntar. Espera. ¿Hay algún chico aquí? No se sabe, señor. Sí, señor. ¿Daksh? ¿Daksh, ¿tú conozco con Abijí? Sí, señor. Yo estaba en camino, pero mi hermano quedó suave. ¿Daksh? ¿Daksh? Sí, Abijí. ¿Daksh no puede venir? ¿Daksh no puede venir aquí? ¿Daksh no puede venir aquí? Sí, suave suave suave. ¿Ok? ¿Daksh no puede venir aquí? ¿Daksh! Ni! ¿Daksh no puede venir aquí? ¿Daksh no puede ir en el tren. ¿Va un tren deseca? ¿Daksh no puede venir aquí. Sí, ¿ver denn así es muy ahorita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Eso es un descanso! ¿Eso es un descanso? ¡No! ¡Predicción! ¡Vamos! ¡Eso es un descanso! ¿Pero es un descanso? ¿Cómo se ha hecho con la muerte de Isha? ¡Eso es un descanso! ¿No? ¡No! ¡Eso es un descanso! Porque ella fue el del descanso de Isha! ¡Eso es que el descanso de Isha! ¿Eso es un descanso de Isha? ¿Pero que alguien le hacía el descanso de Isha? ¿Eso es un descanso? Si, cuando viste Isha para ver el descanso de Isha y no le había dicho, quizás en ese momento de la cuerpo de Isha en la carro. ¡Sí! ¡Eso es! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, do you mind losing faith by law? All right now, tell me why or not that girl have made a scandal. I don't have to have done anything. Why did you pit Roxana? Who knows she stopped. He isötake improvements. I am not acting. Write it out. ¿Qué es lo que dice? No hay cosas aquí y no hay cosas. ¿Entendiste? Si, dice. Me dijo que la gente le dijo a su laión. Yo siempre le dijo a su laión. Cuando te sentí a un arma, mi perro quedó en la cabeza. No me hagas nada. No me hagas nada. ¿Puedo decir? ¿Puedo dar dinero para actuar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!